¿Qué es el diputado electo? ¿Cómo lo ha visto? ¿Cuál ha sido el acercamiento que las personas han tenido con usted para poder, una vez entrando ya en la legislatura, poder empezar a trabajar? Bueno, pues como lo dijimos desde el momento en que estuvimos en campaña, que íbamos a hacer equipo con los dos alcaldes de Llega, como el municipio de Tumala, pues el día de hoy nos invitan por parte de los tablajeros, por parte también del ayuntamiento a esta reunión que hubo informativa sobre la situación en la que se encuentra el rastro municipal del municipio de Tumala. Entonces es algo que teníamos conocimiento porque también realizamos visitas a las instalaciones en el tiempo de campaña, sabemos cuál es la situación en la que se encuentra, cuáles son las necesidades que hay en estas instalaciones y que estamos seguros que se deben de atender por tema de salubridad y por tema del funcionamiento del mismo. Y que como diputados, como diputado, pues vamos a tener toda la voluntad también de reforzar los trabajos que el ayuntamiento tenga que realizar desde el presupuesto y pues obviamente respaldarlo porque es un tema social. Algo importante que usted menciona es el presupuesto. Vaya que los municipios ahorita carecen de programas, de esas participaciones que mes con mes, al menos así lo dicen los actuales alcaldes, les van disminuyendo sus participaciones. ¿Qué hacer? ¿Cómo gestionar también con el gobierno federal para que este sector de carniceros, de toda la parte que atiende el ganado pueda verse beneficiaria? Pues mira, tiene que haber voluntad de todas las partes y yo pienso que todos los niveles de gobierno. Desde el municipio que también tiene que hacer una labor de recaudación más efectiva para que pueda tener mayores ingresos y de esta forma poder ofrecer mayores oportunidades a la sociedad, como también tanto el Estado y la Federación, que vea cuáles son los problemas que aquejan al municipio. El tema de salud, pues sabemos que no es nada menor y que se debe de estar atendiendo y que el rastro funge como un factor primordial para ello, para garantizar la carne que llega a todas las mesas de las familias como altecas. Y estamos seguros que también tiene que apostarle la Federación y el Estado en atender estas situaciones y las problemáticas que nos encontramos. Muchísimas gracias. Nada de gusto saludarlas. Gracias.